Esa no, es que no se puede simplificar. No tiene mucho que hacer. Hay algunas que sí. Esa, por ejemplo, no. Esta sería... Por la derivada de coseno de 3x, que sería menos seno de 3x por 3 partido coseno de 3x, todo al cuadrado. Ahí no hay nada que hacer. Las de elevado a x, sin embargo, sí son de simplificarse, por ejemplo. Si yo pongo esta... Por ejemplo, no, pero esta, por ejemplo, no se puede. Si es entre x, no. Hay que hacer algo así. Algo así, por ejemplo. Por la derivada sería... La derivada de la de arriba, que es elevado a x, menos elevado a menos x. Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar. Por la de arriba de abajo. Partido de la de abajo al cuadrado. Entonces aquí siempre puedes contar con este elevado a x que tiene abajo. Se multiplica todo de arriba. Ya sé que es largo, pero... Fijaros que queda. Elevado a x por 2 por elevado a x. Menos. Elevado a menos x por 2 por elevado a x. Menos. 2 por elevado a x por 2 elevado a x. Menos. 2 por elevado a x por elevado a menos x. ¿Cuánto es? Elevado a x por elevado a menos x. 1. Todo esto sería... 2 por elevado a x al cuadrado. Menos 2. Menos 2 por elevado a x al cuadrado. Mira, no se simplifica. Me sale algo precioso. Menos 2. Lo da igual. Es decir, el caso es practicar el álgebra. Menos. 2 menos 2 es 0. Me queda menos 4. Partido 4 por elevado a x al cuadrado. Queda menos 1 partido elevado a x al cuadrado. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver.